ah viene gente ay no no caigan ah si 25, 25, 60 al de arriba hay tiburon me mataste no que hace me estoy curando me está curando cogió el de 50 el mío lo cogió el tuyo si me 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 Yo tambien pensé que le habia matado a los que se estaban acabando Tu disparaste Tu que me das? Toma la No, no, no No, no No, no No, no 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 ¿Quién es esto para la de fusil? ¿Cuánto llevas? 200, ¿está? Tengo 87 Un cartucho Ese viene, cuidado ¿Es solo uno o dos? Ahí está, ahí está Si no lo hubieran movido, me iban a desnalecar, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Dalga, Dios mío! ¿23? ¿Está solo el compañero está abajo? ¿Sí? Sí, compañero, no sé lo que está aquí abajo Me pica la zona, va a dar la vuelta entonces, compañero En la escuera de tu espalda Sí, lo veo, lo veo, compañero ¿Está blanco? ¿Tirado, tirado? ¿Dónde está el otro? ¿Qué es eso? ¡Un cabrón ahí! 30 ¡30! ¡Murió esto, amigo! ¿Está curando, eh, Darwin? Cuidado Normal es que no se donde esta 30 Te lo quite perdón dale No pasa nada No pasa nada No pasa nada El loot del compañero ni se que llevaba Si quieres puedes ir Uy Que paso? No ya viene la zona No, no soy compañero le looke aca Vale voy 302, toma un poco mas Uno mas, ya 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 Gracias Solo para ir con la zona Tiene una vida no mas Vamos caminando Si caminando ya Voy 666 766 Te doy un poco de metal No 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 Aquí pico yo madera y piedra Me asustaste Que fue? Que fue eso? No lo estoy corto Que pico pero no la veo Si esta para ir al lugar Que frio que tengo ¿Está ahí? ¿Está ahí? No podríamos quemar ¿Qué es cierto? ¿Está uno aquí? Acá están un cierre Voy con la lesión a ver Se quemó, se quemó Escuché gente de Spice por acá atrás Otro y con piedra, ¿eh? Sí, está gente acá Está peleando, mira Acá hay gente subiendo, mira ¿No estás peleando? ¿Estás peleando? No, acá No hay PES, cuidado Cuidado, PES Tengo, tengo, tengo Oló, oló, oló Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Estoy arriba, ahí, Darwin No lo bajo, no lo bajo Yo no sé dónde están, pero si están, hay gente, hay gente, ¿eh? Están pulando, están pulando, están pulando Están pulando, están pulando Están pulando, están pulando Están pulando por la espalda Voy, 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 estoy contigo Qué asco, no sé, aduño Ten cuidado, ten cuidado, ahí tenemos por la espalda Oló, 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 oló ¿Cómo que no han encontrado esta bala? ¿Qué hay en la que acuerda? ¿Qué más queda? Hay que bajar, edar, bajar, edar Hay uno abajo, hay uno abajo en el agua ¿Me escuchas? Sí, sí, están acá Oye, oye Tenemos también aquí, para ir, como si quieres ¿Para dónde? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Dejo de aquí, porque están bastante Ven, 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 me chiguen ¿Cómo estás? Acaba Acabas 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 Hay gente, eh, cuidado Uy, si está blanco Uy, tirado, tirado, tirado Bien, vamos, vamos, vamos Muy bueno Ah, los de arriba se van mal, van a encargarme a ayudar Sí Sí Está blanco Bien, 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 bien Cuidado, eh Te cuido, te cuido ¿Quieres algo, Darwin? No, no, solo quiero franco para Ok, franco, eh No, pues No, 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 déjame, puse ¿Qué hago con franco? Aquí está franco No, no, déjame, puse Está bien Uy, tirado, tirado, tirado Tranquilo, rupe, 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 rupe No, voy, campeón Cuidado, rupe, 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 rupe Cuidado, rupe, 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 rupe No, no sé No, no sé Quieres, quieres Quieres, quieres 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 Están peleando No podemos subir, ¿verdad? Mataron a todos Quieres Quieres ¿Cuántos mataron? Subo, subo, subo No siento No estoy aario Dale, dale Pasamos, pasamos Quieres subir, eh? Estoy contigo. Bueno, estoy acá abajo, pero... S 오른cito S Si, si te dejo Sí, desde ahí, cuero Mal es que tiene localizado Están peleando con el último Y les voy a armar Le quité mucho Y este tipo de donde salió? Hay uno debajo de tuy Lo hubiéramos quemado Es que lo malo es que ellos tienen Puedo quemar, puedo quemarlo Quémanos, quémanos ¿Puedes quemar? Sí, sí estoy quemando el garrafón Subete, subete, construite madera Mi madera es rompida ¿23? Es que no sé dónde están Están con acá, están allí Quiero subir, eh Quiero subir ¡Uy! ¡Me van a matar! ¡Uy! ¡Uy! No quiero a un STOTAN acá ¿Dónde va? Quiere subir! Quiere subir! Quiere subir! Súbete, 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 súbete! Subió, subió! No! No! Noventa y siete! Aguanta, aguanta, aguanta!